El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta como es el sábado en la noche y como le contamos al inicio del programa vamos a proceder a conversar con cada una de las reinas y reyes que anoche obtuvieron titulación para representarnos en certamenes internacionales recuerden justamente la etiqueta es esa para que interactúen con nosotros sábado de reinas y reyes y nos digan si me dejo el cabello corto o no vamos a comenzar con una reina favorita del poliedro de Caracas la noche de ayer porque estuve allí y me di cuenta como la trataron cada vez que surcaba esa pasarela me puso esta poética, vieron Lisandra Chirino ella representó al Estado para Bobo y quedó como Universal Woman Venezuela este certamen el año pasado se realizó en Dubái no sé si sabes a dónde se va a realizar en esta oportunidad pero quiero saber cómo te sientes cuántas horas has dormido yo creo que eso es súper importante muchas gracias por esa presentación tan hermosa yo feliz y contenta con este título que debo confesar que sí señores me tomo por sorpresa pero soy una mujer de reto y quiero hacerlo bien quiero prepararme muchísimo tenemos a Valentina como la reina saliente una mujer espectacular que ya me ha dado varios consejos y bueno los tomaré en cuenta la noche del poliedro se sintió la magia del poliedro espectacular mi hermosa barra todos mis seguidores estaban ahí apoyándome feliz y contenta y agradecida con todos y con la organización por haberme dado este hermoso regalo Lisandra semanas antes había sido escogido escogida por los representantes de los medios de comunicación y cuentas especializadas como Miss Prensa y justamente yo ayer en ese palco en las gradas donde estaban ubicados los medios escuchaba mucho de los comentarios y también hoy leía en redes sociales que consideraban que eras muy joven para haber sido designada para representar a Venezuela en el Universal Woman ¿cómo recibes tú esos comentarios? ¿y cómo les respondes a aquellas personas que consideran que eres muy joven para aspirar, no sé a hacerte con un título de esas características? Bueno, como ya lo dije soy una mujer que asume retos quiero prepararme y considero que si tengo la experiencia las ganas y la disposición para llevar este título en mi pecho yo sé que cuento con una organización hermosa que me va a brindar todas las herramientas para seguir adelante y para traernos ese back to back sé que no va a ser fácil Valentina dejó esa barrera muy en alto una reina ejemplar pero sé que con su ayuda y como ya lo dije con todas las cosas que la organización nos enseña vamos a hacer un papel muy bello antes de la noche de anoche como dice la canción antes de la noche de anoche habías investigado habías indagado sobre las características que debe tener una candidata para acceder al Universal Woman estaba entre tus expectativas o para nada cuál era tu certamen por el que estabas luchando yo sí me preparé igual que muchas de mis compañeras para llegar a este top 5 siempre me visualicé con una de las coronas para nadie es un secreto siempre lo había dicho yo quería la corona de mis tierras pero los planes de Dios son perfectos y maravillosos y creo que es hora de que todo el mundo conozca una nueva versión de Lisandra una niña o una mujer que tenga un mensaje que dar el Universal Woman es un concurso donde tienes que tener mucho léxico mucho contenido y debes expresarte de la mejor manera y aparte lo que más me encanta es que es el concurso donde el premio es mayor eso es importante Lisandra estamos hablando estamos hablando un lenguaje adecuado es correcto y bueno también eso me gusta mucho para que conozcas una versión de Lisandra distinta a la que ya todos están acostumbrados para nadie es un secreto que yo desde niña estoy en concursos de belleza siempre lo repito y por eso es que tengo tanto apoyo en redes sociales y que la prensa ya me conoce y por eso te la comes por ejemplo en los desfiles porque esa diste como una vuelta o utilizaste pues lo largo del vestido es como una especie de capa mi hermoso vestido de mi gran diseñador Dan Rojas mira fue un sueño hecho realidad siempre he sido seguidora de los concursos de belleza jamás en mi vida o sea luego de que participé en mis Venezuela jamás en mi vida pensé que podía estar en un poliedro o en el poliedro de Caracas y me cumplieron el sueño y dije Dios mío yo tengo que hacerlo como siempre lo soñé y así fue y vamos a aprovechar esa cola ahorita que estás mencionando al diseñador de tu vestido Dan Rojas porque yo fui testigo cuando Dan se acercó en el poliedro de Caracas al camerino de Melisa a darle sus impresiones acerca de lo que había sido su desempeño como conductora de este espacio y bueno también sus opiniones y consideraciones sobre el show un saludo para Dan a quien después nos encontramos en una popular arepera fuiste una arepera sí a tomar sopa Dios mío con el productor de este espacio y además con Alberto Berford que está aquí a mi derecha bueno las cositas que uno se entera al aire imagínate mira Lisandra comunicadora social influencias a nivel internacional y nacional que tú digas son figuras a respetar y a mi me gustaría seguir ese camino por supuesto que pudiese decir bueno la reina actual Valentina Sánchez Trivela una mujer que tiene ese poder de convención esas ganas también de saber comunicar su mensaje yo creo que ella sería inspiracional para este concurso aparte de que se ganó la internacional ella sería sin duda alguna ese ejemplo a seguir para mí mira han pasado pocas horas desde tu coronación digamos no has dormido muy poco estás absolutamente cansada no te voy a poner a pensar más la verdad yo creo que cualquier pregunta a mí me hacen cualquier pregunta en este instante y yo creo que no sabría que responder porque también estoy cansada pero Lisandra sabes cantar muy lindo a ver que nos puedes cantar siempre me ponen a cantar en sábado en la noche yo creo que bueno no debemos perder esa costumbre si me encanta cantar nunca he visto clases de canto pero si desde niña he estado involucrada en el medio artístico y estuve en una coral la coral de la universidad de Carabobo y creo que ahí fue donde más o menos aprendí que puedo cantar en este momento algo cortico tampoco es que para irnos al corte ella es Lisandra Chirino Universal Woman Venezuela 2024 bueno vamos a cantar una canción venezolana que todos conocen yo vi de una garza mora dándole combate a un río así es como se enamora tu corazón con el mío yo vi de una garza mora dándole combate a un río así es como se enamora así es como se enamora tu corazón con el mío tu corazón con el mío chau 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 chau